que ves. Urbana Play anuncia Hernán Catanio, Sunset Strip, Buenos Aires veinte veintitrés. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Urbana Play ciento cuatro tres, arroba Urbana Play FM, transmisión especial, cobertura total, cuatro y cinco de marzo, en vivo, desde Ciudad Universitaria, Hernán Catanio, Sunset Strip, Buenos Aires, Urbana Play ciento cuatro tres, urbana play FM punto com, radio oficial. Estamos disfrutando la transmisión especial de Hernán Catanio, Sunset Strip, Buenos Aires, en vivo, desde Ciudad Universitaria. Corona te invita a desconectar y relajarte al ritmo de la naturaleza y la buena música mientras cae el sol. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Hernán Catanio, Sunset Strip, presentado por Corona, hecha con ingredientes cien por ciento naturales. Cuando cae el sol, es momento de una corona. Arriba del escenario, todavía Husa y Sellada. Adam Husa y Sellada, la cantante, este duesto egipcio, que está hace rato ahí y la gente con mucha atención en lo que están haciendo, porque está buenísimo. Está hace rato, pero entre esta canción que está sonando ahora y la anterior, hicieron una especie de pausita, agarraron los micrófonos y dijeron, es nuestro último tema, es nuestro último tema antes de lo que va a ser la presentación de Hernán Catanio, así que manijas ahí del otro lado, siguiéndonos en vivo en la radio 104.3 y también vía Twitch, arroba Urbana Play FM. Estás en vivo, escuchando este gran evento hoy, 4 de marzo, mañana también, domingo 5, es Hernán Catanio en la Argentina, en Buenos Aires y su Sunset Strip. Seguimos disfrutando entonces del final del show de Husa y Sellada, acá en Ciudad Universitaria. Husa y Sellada, acá en Ciudad Ciudad. ¡Gracias por ver el maestro! ¡Gracias por ver el maestro! ¡Es también su cumpleaños por ver el maestro! ¡Gracias por ver el maestro! ¡Te amamos! En el escenario agradece el dueto egipcio, agradece a la producción, agradece al público y agradece obviamente al maestro, Hernán Cataño, que está también arriba del escenario, abrazado a Jusa y Sellada. Y Hernán ya medio preparándose, ¿eh? Y sí, no hay muchas pausas entre un artista y el otro. Pero ya hay muchísima gente en el evento. Vamos a ver que los que se dan cuenta de que está terminando esta parte musical y ven que Hernán está arriba del escenario, se empiezan a acercar. Y hay una cantidad de gente increíble aplaudiendo en estos momentos. Acaba de terminar el show de Jusa ahí sellada. Agradecieron, prometieron volver. Disfrutaron, dijeron, cada segundo de su participación aquí en este evento. Y preguntaron de alguna manera si estábamos preparados para el maestro. Bueno, el maestro es Hernán Cataño, que una vez más toca en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez en este marco que es Ciudad Universitaria. Un marco increíble dentro de la ciudad, porque en estos pabellones donde pasaron tantos estudiantes y en este césped donde tantos partidos de fútbol se jugaron, hoy arriba del escenario está Hernán Cataño. Y lo escuchás en vivo en Urbana Play FM. Hernán Cataño, Sunset Strip, en vivo. Naján Cataño, Sunset Strip, en vivo. Naján Cataño, Sunset Strip, en vivo. Naján Cataño, Sunset Strip. Naján Cataño, insttech. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, no, Chabón está bendecido, está iluminado Era su cumpleaños, viejo, había que regalarle un evento así Era su cumpleaños y dijeron, no, te vamos a dar un cielo despejadísimo No, la verdad que estuvo bien Y de hecho, si bien hace calor, hay un poco de alivio Porque estamos cerca del río y hay un poco de vientito Yo te digo que estoy viendo la gente caminar por acá Lo pueden ver en pantalla también Las camisas se flamean, los vestidos también Hay un vientito, hay una brisa que está corriendo Sí, 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 recontra, se siente eso, está buenísimo Y la verdad que ayuda a disfrutarlo Porque con el calor tipo bochorno Como veníamos, es más difícil Estar seis horas bailando Yo lo que veo es como un ambiente de festival Que la gente también se desplaza Sabemos que es un set largo, se desplaza Se va a un lugar más tranquilo, después se vuelve a acercar Hay como ese ambiente de desplazamiento De gente todo el tiempo Sí, igual una vez que encontrás tu lugar Yo creo que te quedas Hay distintos tipos de público en estas fiestas Pero yo creo que, sobre todo si viniste con bastante gente Lo que haces es encontrar tu lugar Te quedas y después como cada uno Saldrá a explorar un poco y vuelve Y sobre ese set largo, Harry, ¿podrías dar una especie de De one on one De cómo conviene distribuir la energía Para disfrutar de un show de Hernán Cataño? No, hoy arrancó especialmente chill, creo Hoy arrancó re tranqui Así que me imagino que irá subiendo Irá subiendo, 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 subiendo O sea, me imagino más ese recorrido Yo de lo que me quedo de mis sets favoritos de él Que siempre son en general el segundo día Habló de eso Pero tiene que ver con la música que le gusta a cada uno Habló la diferencia entre Sábado y Domingo Y cómo quizás el más nerdo dijo O más fan de Cataño viene mañana Sí, sobre algo de cómo conectás con el tipo de música Que está pasando Y qué tipo de música te gusta O sea, por mis gustos personales En general hasta ahora De las veces que fui dos fechas seguidas A mí me gustó siempre más la segunda No es que me gustó más Conecté mejor con la música Me metí más adentro Por eso los estoy viniendo a saludar hoy Y mañana no me van a ver ni un pelo Pero sí me pasa que No es tanto la velocidad, si querés O el ritmo de lo que va manejando Sino más la intensidad y la oscuridad Tiene momentos en los que se pone como mucho más intenso Y mucho más oscuro Y esos son mis momentos favoritos Claramente Estás escuchando en vivo Urbana Play Y este gran evento que es Hernán Cataño, Sunstrip Lo siguen disfrutando siempre en Arroba, Urbana Play FM Arroba, Urbana Play FM A ver siboat es lo que pasa Arroba, Urbana Play FM No es como encourage Cuent uma estructura Sino más duro Sonido de холодilo Cinta Mil써 11 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Cataño. Sunset Strip. En vivo. Desde Ciudad Universitaria. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 6. 3. 5. 6. Gracias por ver el video. 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 La verdad. Gracias por ver el video. Gracias. Buenos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 del escenario y como lo que empezó allá por las 6 de la tarde con la voz de gustavo cerati y con una premisa que era fluir sin un fin a este momento donde la gente ya está completamente conectada con hernán bailando ya se fue el sol pero le queda un largo rato todavía para hacer bailar a toda la ciudad estás escuchando en urbana play 104 3 y nosotros tenemos que hacer una breve tanda y a la vuelta hay mucho más de hernán cataño en buenos aires hernán cataño sunset strip buenos aires urbana play 104 3 radio oficial hernán cataño sunset strip urbana play 104 3 en vivo desde ciudad universitaria cuando cae el sol es momento de una corona alcanzamos el valor más alto del pbi de los últimos cinco años durante el tercer trimestre de 2022 y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo conoce más en argentina punto gov punto ar barra economía primero la gente ministerio de economía argentina presidencia urbana play music presenta resident hernán cataño sábados a la hernán cataño un artista urbana play volve a escuchar resident en nuestro canal oficial de youtube pasó en urbana play 104 3 todo pasa tante mastro pierro como te das cuenta que una historia puede ir para el libro y otra no tener tipo unos códigos que hay cosas que sí cosas que no que no vieron ocupa así sí sí que era jodido el tema de cuando lo agarrar ricardito ahí en el doque y que le pasó lo que le pasó a mucha gente yo le digo que eso en mi barrio era una joda eso pasaba pasaba peor te pensás de dónde lo inventé donde los aquellos a pero eso es una idea tuya esa fue si hasta hicimos llorar a uno en el casting nos contó bruno yo pensé que estaba actuando y dice no me cagué en serio y eso es una mamasa veo que son buenas personas por eso antes de irme no los voy a robar todo pasa matías martín clemente cancela emilce pizarro y juan ferrari lunes a viernes 13 17 urbana play ciento cuatro tres o cuando y como quieras en urbana play fm puntocom somos la radio que ves urbana play ciento cuatro tres urbana play fm puntocom somos la radio que ves urbana play fan y el nuevo citroen c3 te invitan a ver imagine dragons mercury world tour nueve de marzo campo argentino de polo escucha y mira la radio seguía arroba urbana play fm en instagram y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo para vivir una experiencia única imagine dragons en argentina urbana play ciento cuatro tres radio oficial nuevo citroen c3 crea tu propio camino hernán catáneo sunset strip urbana play ciento cuatro tres arroba urbana play fm transmisión especial cobertura total presentado por corona hecha con ingredientes cien por ciento naturales pasó en urbana play ciento cuatro tres perros de la calle gracias la historia de una canción que la gente canta y pero nadie sabe la historia bueno la que te gusta vos tan lejos me encanta la hice estando de vacaciones en brasil y yo tenía una relación con la cual quería terminar no me animaba la canción quedó afuera de ese segundo disco quedó afuera del tercero y yo me acuerdo y entró en el quinto no puedo creer eso pero por qué tanto tiempo porque en un disco desparejo igual están buenos los discos pero está bien y pero tan lejos en el segundo disco también la rompía pero claro perros de la calle andy husnesoff evelyn voto harry salva rey y sofi martínez lunes a viernes nueve a trece urbana play ciento cuatro tres o cuando y como quieras en urbana play fm.com somos la radio que ves la música tiene un estado natural urbana play acústicos lunes de veintiuna a veintitrés y domingos de nueve a once urbana play acústicos volve a la naturaleza del sonido urbana play ciento cuatro tres somos la radio que ves urbana play anuncia hernán catáneo sunset strip buenos aires veinte veintitrés una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica urbana play ciento cuatro tres arroba urbana play fm transmisión especial cobertura total cuatro y cinco de marzo en vivo desde ciudad universitaria hernán catáneo sunset strip buenos aires urbana play ciento cuatro tres urbana play fm punto com radio oficial a dos tostir con una corona bien fría a transmisión especial de hernán catario santos de buenos aires en vivo desde ciudad universitaria en un mundo de la música electrónica Crónica, Hernán Cataño, Sans Strip, presentado por Corona, hecha con ingredientes 100% naturales, cuando cae el sol es momento de una Corona. Y agradecemos a las Manolas, Catherine Express, perniles cocinados a horno de leña, los llevamos a tu domicilio. Ahora también las Manolas Pani, www.lasmanolas.com.ar, Moreno 1501 en Capital. Las luces del escenario que se prenden y se apagan, y nosotros en vivo, en Twitch, nos encuentran Urbana Play FM. Y acá estamos saludándolos a todos, ya sé, ustedes quieren escuchar a Hernán, obviamente como nosotros también, y como un montón de gente que está aquí en Ciudad Universitaria, que levanta sus manos, que aplaude, que mueve sus abanicos. Un adminículo que parece que llegó para quedarse por lo menos a estas fiestas de Hernán. Lo que me gustó mucho es ver público, que seguramente lo vio en los 90, y mucha gente joven, es bastante heterogéneo el público. Seguramente para muchos, la primera vez de Hernán Cataño en su vida, una de las tantas en la Argentina, pero esta es muy especial, en el día de su cumpleaños, este 4 de marzo, quizás para él no tan importante, pero para nosotros sí, porque una vez más en su ciudad, después de varios años de no poder tocar con público, la última allá en 2019 en el campo de Polo, y ahora en este comienzo del 2023, inaugurando este predio, Ciudad Universitaria, para un evento de esta envergadura, un evento musical que hasta ahora no había pasado, no había precedentes, así que la primera vez tenía que ser de la mano de un embajador como Hernán Cataño. Hasta hace un rato casi sin visuales, solamente el triángulo que lo rodea a él, y él iluminado nada más, ahora ya han vuelto las visuales, ya ha levantado también el ritmo, ahí está Hernán destacándose. Exactamente, es lo que decía Hernán, ¿no? Va a ir creciendo esto, van a empezar a registrar esa progresión, y obviamente la estamos viendo, y también la vemos en la gente, que ya, a diferencia de, como decía Harry, que fue un arranque muy chill, están todos bailando, y todos muy conectados con Hernán Cataño. Para el que esté viniendo, recuerde, hay distintos accesos, hay líneas de colectivos, para poder llegar también, el evento, es hasta las cero horas, cero y moneditas. Y recuerde que pegadito al fin de transmisión, viene Hernán Cataño, recién, seguiríamos disfrutando de su programa como todos los sábados. Hace muchos años cuando Hernán vivía en Inglaterra, se tomaba un tren, nos contaba, agarraba un toro, iba al correo y mandaba su programa por correo a la Argentina. Hoy, por suerte, lo tenemos acá, disfrutando de su ciudad, y disfrutando junto a todos nosotros, gracias a esta transmisión de Urbana Play, de Sunset Street. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ...... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 www.lasmanolas.com.ar www.lasmanolas.com.ar Moreno 1501. Capital. Les agradecemos por estar acompañado durante la transmisión. Están alimentados de manera increíble. Seguimos disfrutando de Hernán Catanio en Ciudad Universitaria Sunset Strip. www.lasmanolas.com.ar Urbana play anuncia. En el mundo de la música electrónica. Urbana play 100 4 3. Arroba urbana play FM. Transmisión especial. Cobertura total. 5 de marzo. En vivo. Desde Ciudad Universitaria. Ernán Catanio. Centáneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Radio Oficial. Presenta Corona. Hecha con ingredientes 100% naturales. Buen día, ¿qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos como la final del mundo. Para ahora una comilona cósmica y para el 2024 la Copa América. Dale, ahí te lo mandamos. Pedí en Picadeli. Las juntadas con picadas son juntadelis. Entra en picadeli.com. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. Estás escuchando Urbana Play. Hernán Cataño. Sunset Strip. Buenos Aires 2023. Presentado por Corona. Hecha con ingredientes 100% naturales. El festival que esperas todo el año llega con su octava edición. ¡Ay, no te amo! Flow presenta Lollapalooza Argentina. Prepárate para vivir una experiencia única con más de 100 bandas, 5 escenarios, 3 días. 17, 18 y 19 de marzo de 2023. Hipódromo de San Isidro. Drake. Billie Eilish. I'm the bad guy. 21 Pilots. And my friends are here and take it slow. Taming Palas. I'm the bad guy. Rosalía. I'm the bad guy. 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 Bad Weiser y Accion Energy. Auspicia Natura. Produce TheF Entertainment. Promoción valida desde el 11 del 10-22 hasta el 19 del 3-23. Más información en santander.com.ar Hernán Cataño, Sunset Strip. Urbana Play 104.3, en vivo. Desde Ciudad Universitaria. Cuando cae el sol, es momento de una corona. Hernán Cataño, Sunset Strip. Urbana Play 104.3, en vivo. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Digital. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudadiatricice . Concient calma de mari-pesca retiring. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Transmisión especial, cobertura total. 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 Transmisión, cobertura total. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cataño. Sunset Street. Urbana Play ciento cuatro tres en vivo desde Ciudad Universitaria. Sunset Street. Sunset Street. Sunset Street. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... 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 Urbana Place... ... ... ... ... ... de Ciudad Universitaria, Hernán Catanio, Sunset Strip. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.